Buenas noches al equipo completo, sean todos bienvenidos, nos tomamos asiento de inmediato y vamos a hablar de cómo los narcotraficantes ingresan la droga a Estados Unidos. La verdad es que la serie de narcos es bien impactante, ¿cómo lo hacen, Salvador? Déjame partir con un dato increíble, no por nada el interés que ha generado respecto a la increíble, porque hay que darle el crédito, en términos de creatividad para que los narcos puedan ingresar cantidades de drogas que están medidas en toneladas a Estados Unidos, que, digámoslo, es el principal comprador en todo el mundo. Como dato, amigo mío, atención, amigo mío, sin asco, sin respeto, atención, Narcos, la serie más vista del año 2015, según Netflix. Más que Game of Thrones. Más que Game of Thrones, más que Johnson & Johnson, superó a la más grande serie, que incluso incluye una gran cantidad de fanaticada que le rinde culto y homenaje durante todo el año. Narcos se llevó, pero absolutamente, toda la sintonía para este sistema privado de ver series de televisión, esto es una producción propia de este tremendo sistema de películas. Es realmente extraordinaria esta serie, esa alfa, y además te impacta en la forma como te muestra la realidad de cómo este tipo hizo su fortuna, metiendo droga a Estados Unidos. Pablo Escobar, absolutamente, y también que volvió a estar de nuevo a propósito del Chapo Gumbán. ¿Qué realidad estamos hablando? La sorprendente manera en que se introducen las drogas en los Estados Unidos. ¿Quién habla acá? Christopher Tone, el director del comando del conjunto de la Guardia Costera, que su única pega a esta altura, ya que como guardián de la bahía no le pega, es que los narcos no entren con droga. Entonces le dicen, espérate, ¿dijiste toneladas? Sí, o sea, ¿cuánto más o menos? Algo más o menos así de alto, y más o menos, mucho más, a ver, como... ¿Hasta acá? No, 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 hasta el final del estudio. Son camiones. Son 15 metros. Camiones. ¿Cómo alguien puede esconder eso, amigos míos? ¿Hasta acá, Salfa? ¡Más! Más allá. Más allá todavía. Tienes que llegar a... ¿Dónde alcanzan los camas? ¡Ay! ¿Hasta acá? Sigue avanzando. Adelante, va un poco en un cerco. Tienes que llegar hasta mujeres primero. Ahí está, perfecto. Ahí en portería. Pegadito la cortina, pegadito la cortina. ¡Dónde Robertito! Ahí está. De ahí y de este alto, amigos míos. ¿Cómo algo así puede pasar completamente inadvertido? Atención, porque no lo pasan por camiones, sino más bien principalmente, como dice este guardia costero. Atención, mira. Christopher Tony, director de la Guardia Costera de Estados Unidos. Los carteles son muy innovadores para su estrategia. Así es. De contrabando, gracias a las grandes ganancias que registran en sus operaciones. O sea, tienen... ¡Oh, Dios! ...para invertir como locos. Invierten increíbles sumas de dinero exponenciales. Ahora van a ver cuánto eso. En desarrollar tecnología para sus actividades sin ningún asco. Y aquí vieron los heavy. El 95%, estamos hablando de casi el total de la droga en términos de tonelajes que entra a Estados Unidos, no es por aire, no es por tierra, es por mar. Es por mar. Claro, por aire los radares quizás detectarían los aviones. Absolutamente. Por tierra es complejo, quizás por México se tras... Porque hay un 5% que entra por ahí, probablemente. De todas maneras, amigo mío. Antes las tiraban en las costas. En una venta baja las tiraban. Pero por el mar, ¿con qué método? Excelente, porque igual que en Chile esta cuestión, he hecho la ley, hecha la trampa. Estos gallos han construido un semisumergible. ¿Cómo es? Como un submarino que el que usted, muchas gracias, aprovechó de graficar físicamente el tamaño 15 metros de largo con unas pocas estaturas donde caben 4 personas. Atención, ¿en qué consiste? Ahí estamos mostrando cuándo han sido capturadas o cuándo estos desgraciados sufanan de lo mismo. A ver. Esto está hecho de madera, está enchapadito, digamos, para que no le entre nada, fibra de vidrio, por supuesto, y propulsado con motores comerciales. Esta no se vende. Ellos mandaron a construir y tienen esta nave que es autosuficiente para un viaje. ¿Cómo se hace? Solo se puede ocupar una vez. Y es desechable. Es desechable. Ahora, ¿qué verán los ricos? Eso vale un millón de dólares. ¿Cómo? Esa nave que solo se puso una vez y que tiene un sumergible y que está pintado de cierta manera, que se confunde con el color del océano. A menos que estés a 30 metros, no te das cuenta que existe. O sea, si estás sobrevolando el mar, por ejemplo, o si estás navegando y estás a más de 30 metros, no vas a ver nada de esta lancha. Amigo, son solamente 15 o 17 centímetros lo que sobresale fuera de la superficie, para ver un poco de dónde vas. Pero aparte de eso, adentro tiene cuatro tripulantes que van así y todo lo demás son drogas en cantidad industrial. ¿Cuánto meten? De hecho, ¿saben cuánto cabe en uno de sus submarinos? ¿Cuánto? 15 kilos de drogas. ¿15 kilos? Mentira. ¿Toneladas? 15 toneladas. ¿Qué te creo? Entonces el millón de dólares se paga. ¿Está ubicado? Claro. No sé, con nada, por ejemplo. ¿Te das cuenta? Bueno, atencióname conmigo. Así lo marca este titular sobre estos narcos submarinos que es propio de su única pensión. Ahí te lo pillaron. ¿Cachai el color que tiene? Claro. Bueno, como va un poquito más abajo, obviamente, la gran cargamento pasa a piola. Punta el fin. Ahí estaba, obviamente, un narco submarino en esta ocasión, que fue en julio del año 2015, cargada con 8 toneladas, obviamente, del clorohidrato de cocaína. 15 metros de largo y repito, por 4 metros de alto. ¡Chau! ¡Chau!